Hoy es martes y trece, dicen que es el día de la mala suerte, no como el resto del año, que es un no parar de buenas noticias y grandes eventos para la humanidad. Menuda chorrada, yo quiero mi paseíto y mi pollito como todos los días. Me da igual que sea martes y trece que miércoles y catorce. Quiero mi paseíto y mi pollito.